Donde nace el día Donde el sol se engalana Con un te quiero allí mi guitarra Guarda canciones mi tierra santandereana Donde como flores allí nacen palabras Y en un balcón de recuerdos me inspiro Para cantarte en mi tierra santandereana Entre tibles y acordes Que arrullaron guabinas Demostró un torbellino la leyenda El camino, el orgullo de tu raza Para ti mis bambucos Para ti mi labranza Noches llenas de amor, de ilusión Dianes mi tierra santandereana Entre tibles y acordes Que arrullaron guabinas Demostró un torbellino la leyenda En el camino, el orgullo de tu raza Para ti mis bambucos Para ti mi labranza Noches llenas de amor, de ilusión Dianes mi tierra santandereana En mi lejanía Recuerdo con nostalgia Bellas mujeres Bellas mujeres, paisajes y ríos Pueblos que marcan tus imponentes montañas Entre tibles y acordes Que arrullaron guabinas Demostró un torbellino la leyenda El camino, el orgullo de tu raza Para ti mis bambucos Para ti mi labranza Noches llenas de amor, de ilusión Dianes mi tierra santandereana Noches llenas de amor, de ilusión Dianes mi tierra santandereana